Fue la carta bajo el brazo que tenía el gobierno para que se cayera el quinto retiro. Estamos avanzando, explicando el proyecto y creo que cada día, cada minuto que pasa, hay más gente que no logra comprender el alcance que tiene. Sin embargo, esta jugada, presentar un proyecto alternativo, aún no convence a todos los parlamentarios. Muchos de ellos se niegan a cerrar la puerta al quinto retiro. Mi voto es incondicional, como lo hemos dicho antes, no creemos en la cocina. El quinto retiro para mí es incondicional, voy a votarlo a favor. Es más, algunos que estaban en contra, como en la UDI, ahora se declaran en reflexión. A mí el Estado no me puede obligar en qué gastar o en qué no gastar mi dinero. Lo menos yo me declaro en reflexión con respecto al quinto retiro. En este proyecto usted no va a poder meter su ruta y retirar la plata. Es un engaño, es una mentira. La estrategia del gobierno permitió alinear al Frente Amplio y al Partido Comunista. Sin embargo, en los socialistas hay división, mientras que el ADC ya tomó partido. El proyecto del quinto retiro a la bancada mayoritariamente lo va a apoyar. Y respecto del proyecto que ha presentado el gobierno, mayoritariamente lo va a rechazar. En medio de la discusión, la oposición junto a otras fuerzas políticas pusieron en jaque al Ejecutivo. presentaron una reforma para asegurar que los fondos de pensiones no serán expropiados. La condición que ponen sobre la mesa para votar en contra del quinto retiro. Aquí ya tiene la mayoría, aquí ya no tiene que virginiar ningún voto. Están los apoyos políticos. Ministro Jackson, tome este texto como base. Conversémoslo durante el fin de semana santo. En medio de este gallito y la reflexión de Semana Santa fue el propio presidente Gabriel Boric, quien mandó un nuevo recado a los legisladores. No está dentro ni de nuestro programa ni de nuestras intenciones tocar los ahorros previsionales de los chilenos. Y por lo tanto, invito a enfrentar decididamente las campañas de mentiras que se desatan en esto. Nuestro gobierno no lo va a hacer y no lo va a permitir. El ministro Jackson se comprometió a enviar una reforma para declarar inexpropiables los fondos, mientras las miradas críticas apuntan a su par, Mario Marcel. El señor Marcel sigue siendo el presidente del Banco Central y no está cumpliendo el rol de ministro. Quien está siendo el gran perdedor del quinto retiro y del proyecto de retiro parcial que presentó el gobierno es el ministro Mario Marcel. Jugada del Ejecutivo, cuyo resultado se verá el próximo lunes.